En dedicada a todos, uno es leyente Y cuidado, si serán los dos leyentes Por todo, no se mencionará la gloria de aquel que vive en la policía Diputados, senadores, empresarios Jesús toca sus puertas No empieza con decirle a Jesús, toma tu lugar en mi vida Él no murió para condenarnos Él no murió para señalarnos al infierno Él murió para señalarnos al cielo Él toca la puerta y llama Y nos dice si abres tu corazón de un ladrón Senaré contigo No por creación, sino por relación y por adicción Yo también le doy Esta es una noche para ustedes Como autoridad de la ciudad El fregable a Dios allá de los corazones Y eso se hace con una oración de fe Con una oración de fe Que no pudiera ir a estar Y se acuerdan a ser Porque de ustedes dependemos mucho Pero ustedes dependen de Dios Y si ustedes le dan a Dios su lugar Él no lo va a dejar fuera La Biblia dice Él honra a los que le honra Que nos separamos Gracias Jesús Y lo que le digo que están Que siguen sus ojos Que levanten una mano Su derecho Y que repitan conmigo esta oración Ustedes aquí delante Y solo los que están en la oración Repitan conmigo esta oración Digan conmigo Señor Jesús En este momento Reconozco Que tú eres El Hijo de Dios Y que tú Señor Derramaste Toda tu sangre Para perdonarme Todos mis pecados En esta noche Te hago mi corazón Te entrego mi vida Me rindo a ti Desde este día Confieso a Cristo Como Señor Y Salvador de mi vida Te entrego la rienda De mis empresas De mis negocios De mi familia Y de mi ciudad Desde este día Tú gobiernas mi vida Gracias Señor Por amarme Y por recibirme En esta hora En tu reina Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Amén Los santos están listos Quiero tener que los salve Les salve la mano de los pastores Buenos pastores Vámenle la mano A los empresarios A los profesionales Levanten la mano A estas mentes Levantenle las manos A ellos Que empiezan los proyectos Que empiezan las ideas Y ya se les va a sacar De la mano allá Ya los campos están listos Ya los campos están listos Ya los campos están listos Levantenle la mano A los profesionales Levantenle la mano A la venta Levantenle la mano A la venta Algo está pasando En este lugar Algo se está rompeando En este lugar Y esta noche Dios está empoderando La iglesia Dios está empoderando El empresariado Hay algo sobrenatural No es natural La lluvia da señal Se fue la lluvia Recesó la noche Recesó nuestras almas Algo está cayendo ahora Y no es lluvia natural Es lluvia de su gloria Es lluvia de su poder La gloria de Dios Visita el parque Levantenle el bondado Se delinean los tiempos En un antes y un después Damos mandamiento Y decimos Que no más muerte Que no más violencia Que no más drogas Que no más violaciones Y declaramos vida Esperanza Prosperidad Cielos abiertos Prospera las empresas Prospera las iglesias Prospera los jóvenes Los estudiantes En el nombre de Jesús Algo está pasando aquí Los campos están blancos Los campos están listos Vamos a decirlo todos Con suerte el hermano De su hermano Tenemos que terminar diciendo Que el bondado Es ciudad de Dios Tenemos que terminar diciendo ¡Gracias!